Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Evelyn, muchas gracias por verme y el día de hoy ya les había prometido, les traigo una receta de comida salada es un platillo muy fácil de hacer y la mayoría de los ingredientes normalmente las tenemos en casa este platillo es muy ligerito, en realidad es muy bajo en calorías, cada porción tiene alrededor de 300 calorías así que les dejo con la receta y no se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en la próxima si alguno de ustedes me quiere seguir en alguna red social, aquí abajo en la cajita de información junto con los ingredientes de la receta les dejo los links de mis redes sociales y ahora sí, bye y bueno, necesitamos dos pechugas de pollo deshuesadas, aceitunas negras, salsa de soya, chiles en chipotle, limón, cilantro, cebolla y miel de abeja en la licuadora vamos a ir poniendo el chile en chipotle, la salsa soya y la mitad de un limón junto con las dos cucharadas de miel de abeja y licuamos muy bien para que se haga nuestra salsa o como un adobo y bien, vamos a cortar nuestra pechuga para sacar dos pedazos de ahí y hay que recordar siempre poner pimienta y sal una vez que ya tengamos esto con una brochita o con una cuchara vamos a ir poniendo nuestro adobo, nuestra salsita de chile chipotle mientras tanto ya por ahí en un ladito tenemos nuestro sartén con una cucharadita de aceite de oliva bien calientito y ponemos nuestras pechugas y mientras las dejamos coser por ese lado durante tres minutos vamos a aprovechar para poner la otra capita de chipotle por el otro lado mientras tanto cortamos nuestra cebolla en tiritas y nuestro cilantro y acomodamos por ahí nuestras aceitunas volteamos nuestra pechuga ya una vez que hayan pasado los tres minutos y dejamos coser tres minutos por el otro lado ahí en este punto agregamos nuestra cebolla las aceitunas y tapamos para que se cosan un poquito pasados los tres minutos agregamos nuestro cilantro y tapamos durante un minutito más y listo, bien fácil y rápido ya tenemos nuestro platillo y así queda pues nuestro pollo en salsa de chile chipotle bien fácil, súper rico, la verdad que intenten hacerlo está buenísimo no se olviden darle like, suscribirse, compartir y nos vemos en la próxima bye